Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el Chester de Publishers Weekly con Mariana Mendía, que es la directora de la colección Hilo de Aracne, publicado por la editorial UNAM, y que nos acompaña hoy en la feria del libro de retiro, no solo para hablar de dicha colección, sino de otras dos colecciones nuevas que ha empezado a publicar la UNAM bajo la dirección de la doctora Socorro Venegas. Buenos días, Mariana. Hola, Alejandro. Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias a ti por venir. Desde fuera, lo que resulta llamativo, al menos para lo que es el contexto de la edición universitaria, que desde un fondo editorial tan importante como el vuestro, y que trabaja, yo creo que quizás, junto con el fondo, la editorial que más publica, o de las escamas públicas en Hispanoamérica, que os hayáis lanzado a trabajar con este cuidado y con esta calidad, un fondo editorial, sobre todo Hilo de Aracne, Vindictas y Hilo del Tigre, a la del Tigre, perdón, de poesía, a trabajar este contenido literario, enfocado a distintos públicos. La colección sobre la que queremos preguntarte, principalmente, la de Hilo de Aracne, es una colección orientada a público de las prepas, juvenil. Queríamos preguntarte cómo surgió la idea, cuál es la dirección de la colección y qué contenidos o qué libros queréis destacar o hablar de ellos, y luego, cuáles son los planes editoriales para los próximos meses. Sí, pues mira, la colección Hilo de Aracne surgió, es una iniciativa de la maestra Socorro Venegas, directora de publicaciones de la UNAM. Ella, cuando toma el puesto, a finales de 2018, 2019, empieza a hacer una revisión del catálogo, y se da cuenta de ciertos caminos que podría tomar el catálogo para llegar a públicos a los que no estamos tan acostumbrados cuando hacemos ediciones en un área donde suelen publicarse muchos libros académicos, de investigadores, también libros literarios, pero donde rara vez hay un proyecto especial para jóvenes. Entonces, Socorro Venegas tiene la idea de hacer una colección de literatura para jóvenes de distintos géneros que abarcan la novela, el cuento, la crónica, el ensayo literario, y también formar una serie dentro de la colección Hilo de Aracne destinada a la publicación de libros que un poco como que rompen también con los géneros y las formas esquemáticas en que planteamos la literatura juvenil. En ese sentido, tenemos la próxima aparición de los primeros títulos de una serie que se llama Poliédrica, y que está conformada por antologías o proyectos que también involucran la publicación de literatura experimental, transmedia incluso, donde estos géneros se disuelven y damos énfasis a otros aspectos que no nos encasillan. Entonces, pues bueno, es decir, la colección Hilo de Aracne tiene las series como tradicionales de la literatura, más este proyecto específico que te comento, Poliédrica, son ediciones ilustradas. Entonces, hacemos partícipes a artistas gráficos mexicanos, algunos muy muy jóvenes que no han publicado, otros que ya tienen una experiencia en el ámbito editorial, de ilustración de cómic, de ilustración para niños, para jóvenes, y pues bueno, decirte que los primeros cuatro títulos que hemos lanzado, pues corresponden a la serie de cuento, porque también nos parece muy muy importante que haya un espacio para este género que no es usual que se publiquen en las editoriales. Normalmente, los editores optan por publicar novela, ¿no? Correcto. Y novelas como muy extensas, en fin, como también con un esquema muy muy dirigido a los jóvenes, lo que piensan que es bueno para los jóvenes, y nosotros quisimos salirnos un poco de ahí, y publicamos, bueno, como más reciente título, la saga del viajero del tiempo, de Alberto Chimal, que es un escritor de literatura, bueno, en este caso, minificciones, ¿no? Son microficciones o minificciones que él fue publicando durante muchos meses en Twitter, a partir de una premisa, y la premisa es, en la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, justo al final, no sabemos qué pasa con el personaje. Entonces, Alberto Chimal propone en todas estas instantáneas, ¿no?, como pequeñas cápsulas que están ahí viajando, ¿no?, por las que el protagonista, el viajero del tiempo, viaja, nos imaginamos dónde pudo estar, tanto en el presente como en el pasado, pero no sólo en el tiempo nuestro, sino también en un tiempo literario, ¿no?, porque el protagonista de este libro, pues, se encuentra con Elena de Troya, con personajes literarios, ¿no?, entonces, tanto personajes de ficción, como personajes reales. Los otros tres libros de cuentos son de connotados escritores mexicanos, Mónica Brozón, Antonio Malpica y Raquel Castro, y, pues, todos también tienen, pues, muy diferentes propuestas, ¿no?, hay otra que también va sobre el tiempo, mal tiempo, de Toño Malpica, el ataque de los zombies, de Raquel Castro, pues, bueno, es un libro sobre la transformación, sobre las mutaciones, un poco retomando la figura del zombie, pero no sólo, ¿no?, o sea, sino también haciendo un homenaje a una serie de lugares y de personajes que atraviesan, pues, bueno, como la literatura en general, ¿no?, y que es muy preferida de los jóvenes. Y, bueno, en Puerta tenemos la publicación de una novela, que es una novela histórica de José Luis Trueva, que es un escritor mexicano que se especializa en novela histórica, y esta novela, que se titula Furia, trata sobre un personaje, un joven adolescente, en medio de la guerra de Estados Unidos y México, la intervención de Estados Unidos en México, en el siglo XIX, y, bueno, justo el personaje protagonista, pues, tiene ahí como unas situaciones que afrontar. Por otro lado, como te decía, tendremos en Puerta dos títulos para la serie poliédrica. Bueno, es muy interesante, perdona que te interrumpa, esta iniciativa de publicar una novela histórica, cuando se me ocurre que vuestro director de cultura en la UNAM, Jorge Volpi, fue muy conocido, literariamente, en busca de Clingshor, también una novela de corte histórico, ¿no es cierto? Sí, 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 y, bueno, ahora que mencionas al doctor Volpi, pues, sí, contarte que él está muy involucrado con los proyectos editoriales de la dirección de publicaciones, tanto así que, bueno, no sé si tengas ahorita en mente un libro que tenemos aquí en la feria, que se titula Diario de la Pandemia. Sí, es un volumen colectivo, es un volumen colectivo de 660 páginas, pero que no paras de leer, o sea, no puedes dejar de leerlo, es muy buena edición, como muy buena propuesta, el doctor Volpi junto con Guadalupe Netel, que es la directora de la revista de la universidad, ella también escritora, propusieron, pues, que autores de distintos orígenes y de distintas procedencias mandaran textos narrando un poco cómo era el día a día que ellos vivían con respecto a la pandemia, entonces este volumen es súper interesante porque hay textos que tienen un espíritu, pues, bueno, muy ensayístico, pero también hay unos que tienen como una impronta poética, hay otros que tienen humor y que también podemos encontrar textos en los que hay también una suerte como de experimentación, o sea, hay autores que enviaron imágenes que acompañan a los textos, ahorita estoy pensando, no recuerdo muy bien el nombre del autor, es un autor español que manda algunas viñetas de dibujos de las habitaciones, de la casa, del desorden y el orden, o sea, hay como toda una reflexión en torno al miedo, en torno a la abundancia de información, a la poca información en cuanto también a situaciones que se derivan del miedo, como de pronto la xenofobia, la expulsión de extranjeros, de los territorios... Y todo desde un punto de vista artístico amplio, ¿no? Claro, claro. De estos nuevos formatos de narrativa del siglo XXI. Sí, sí, entonces, por ejemplo, podemos encontrar plumas como las de Mario Bellatín, que además su propuesta es visualmente muy particular y muy rica, desde mi punto de vista, porque él manda el texto escrito en máquina mecánica, son las páginas escaneadas tal cual, tenemos también un texto maravilloso de Cristina Rivera Garza, hay, bueno, es que son más de 100 autores compilados, pero bueno, Cristina Rivera Garza, Alejandra Costa Magna, Ricardo Chávez, Monique Cepeda, en fin. Como digo, es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de lo que se entiende comúnmente por la dirección académica, que desde la UNAM se trate de tender este puente hacia los nuevos lectores con este tipo de edición tan moderna y que puede estar al mismo nivel que cualquier otra editorial literaria privada. Sí, exactamente, justo como dices, me parece que las colecciones más recientes brindan un aire fresco como a las publicaciones del catálogo y otro ejemplo increíble es la colección Vindictas, novela y memoria, donde ya hemos publicado 10 volúmenes de autoras que no son conocidas en su mayoría porque a pesar de que a lo mejor hay algunas ediciones muy viejas de sus obras, por algún motivo pues ya no las encontramos. Pero lo que estáis haciendo es construir dentro de Vindictas una colección que intercala no solo autoras recuperadas, sino también voces nuevas, ¿no? Como Diario del Dolor, por ejemplo. Diario del Dolor, que es mi libro favorito de la colección, de María Luisa Puga. Bueno, Diario del Dolor, como viste, pues bueno, son 100 textos que narran el dolor desde un punto de vista en el que se vuelve un personaje, el propio Dolor, que dialoga con la autora. Es una conversación, sí. Y en realidad Vindictas es producto de un trabajo arqueológico de la editora A.B. Barrera y evidentemente Socorro Venegas en la dirección, de rescate. Entonces todas son autoras que no son nuevas, son autoras que publicaron sus obras en la primera mitad del siglo XX, algunas de las obras no están publicadas, por eso te digo que es una labor también arqueológica de investigación muy ardua y muy emocionante por parte de la editora A.B. Y el primer título con el que salió la colección es Minotauromaquia y a partir de ahí se han publicado hasta el momento 10. Y es novela y también son novelas muy distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar un libro de María Elvira Bermúdez, que es novela negra, ¿no? Y tenemos diario, como el que mencionas de María Luisa Puga. Y una cosa como bien interesante es que Vindictas es un proyecto que se ha expandido y que Jorge Volpi ha llevado a distintos proyectos también culturales de la UNAM y es decir que no se queda solo en una colección de libros, ¿no? Entonces, dentro de la propia institución se plantea Vindictas como un proyecto de gran divulgación, no solo en lo que es la propia colección editorial. ¿Qué otro tipo de actividades se está proponiendo en torno a este contenido que generáis? Pues mira, hay proyectos en el área de teatro, hay proyectos en el área de danza, ¿no? Que encabezan, bueno, las responsables de distintas cátedras de la UNAM. Entonces, es un proyecto transversal, ¿no? Y bueno, retomando un poco el tema de la colección, el tema de los libros, decirte que Vindictas tiene su página, una página con información de los libros, vindictas.unam.mx, donde también los y las lectoras, los lectores y las lectoras podrán encontrar información también relacionada con las presentaciones de los libros que hemos tenido, con seminarios. ¿En relación a las publicaciones? Sí, acaba de terminar, no sé si todavía quedan algunos días de este seminario de novela negra, Mujeres de Negro. Entonces, bueno, es un proyecto que igual se expande, no solo en el plano como de una colección de libros, sino que también quiere involucrar al público universitario en distintas actividades, ¿no? Académicas y no académicas. Y por último, quería que nos hablaras también un poco de la colección de poesía, el Ala del Tigre. Sí. Si nos puedes hacer un breve resumen, alguna valoración de los cinco títulos publicados hasta la fecha. Sí, pues mira, hasta la fecha tenemos publicados cinco títulos de Ala del Tigre. Ala del Tigre es una colección que ya existía hace muchos años en la UNAM. Uno de sus fundadores es Vicente Quirarte, que justo en esta nueva era de la colección publica un título nuevo de poesía. Y editorialmente es una colección súper hermosa, porque hay una vuelta de los principios como de la edición, pero que al mismo tiempo retoma el sentido de tener una edición, digamos, como hecha casi artesanalmente, ¿no? Entonces, bueno, el diseño es muy contemporáneo, todos los libros los puedes identificar porque tiene una... El color naranja está en todos ellos, en la portada. Y pues, bueno, es una colección que está publicando muchos poetas jóvenes, muchos poetas de lenguas originarias, que escriben en lenguas originarias mexicanas. Entonces, son ediciones bilingües. Y, pues, bueno, yo recomiendo muchísimo Ventana Abierta, de Rodrigo Flores. Me parece un poemario extraordinario. Es un poemario donde hay como muchos temas que lo atraviesan, como la familia, ¿no? La infancia, esas como pequeñas ventanas abiertas que son de alguna forma como fotografías que tenemos, ¿no? En la memoria. Y, e incluso, bueno, el libro tiene fotografías, de hecho, intervenidas por el autor y enriquece la propuesta. Son fotografías que articulan toda su propuesta, ¿no? Letras humildes de Ruperta Bautista. También es un libro extraordinario. Bueno, todos en realidad, ¿no? Este, Ruperta es una escritora, es una poeta de Chiapas. Y la edición de este libro es bilingüe. Y, bueno, Lengua materna, de Yelitza Ruiz. También es un libro extraordinario. Todos los cinco me parecen muy, muy, muy... de muchísima calidad literaria y editorial. Pues, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por habernos detallado tanto la colección que diriges como las otras dos que están ahora en primera línea de las publicaciones de la editorial de la UNAM. Que se pueden encontrar aquí en el pabellón C, en la caseta de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, UNE. Y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias.